Buenos días a todos. Miguel Fernández de Vice News en la ciudad de Nueva York. En la cabecera municipal de Chichihualco, en Guerrero, existen 51 familias en situación de desplazados. Como usted sabe, existe un acuerdo con la Secretaría de Gobernación hace un tiempo, en el cual se garantiza, por una parte, una ayuda humanitaria de garantizar las rentas, los alquileres y los alimentos, y por otra parte, un componente de seguridad que instruye, por una parte, poner puntos de seguridad dentro de la cabecera municipal con presencia de la Guardia Nacional, y por otra parte, y sobre todo, garantizar el regreso de estas personas a sus pueblos y comunidades, de esas familias. Podría decirnos, presidente, la parte humanitaria se ha cumplido y la parte de seguridad está por resolverse. Presidente, ¿podría decirnos por qué este incumplimiento y cuándo usted piensa que puedan regresar estas familias a sus comunidades? Pues lo más pronto que se pueda, buscando que no haya riesgos para sus vidas. Esto lo ve la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas. Le vamos a pedir que te dé una respuesta. Gracias. Con mucho gusto. ¿Cuál cree usted que sea el principal impedimento para que estos grupos armados no puedan dejar estas paradas? ¿Por qué cree que estos grupos armados continúan ahí? ¿Cuál es el impedimento? Sí, ¿por qué el gobierno no ha sido capaz de quitar la presencia de estos grupos armados en estas comunidades? Hay confrontación en Guerrero y en otras partes entre grupos armados y se está actuando en todos los casos, está teniendo más presencia la Guardia Nacional, pero son procesos, lleva tiempo, lleva tiempo el desarmarlos, el convencerlos de que no debe de hacerse justicia por propia mano. Bueno, en algunos casos en Guerrero hay autodefensas, incluso la ley lo permite, en el caso de Guerrero hay autodefensas que se crearon en comunidades indígenas. Y luego eso se salió de control porque empezaron a aparecer autodefensas, se promovieron inclusive desde el gobierno y todavía no se ha normalizado esa situación. Pero sí estamos trabajando con eso. ¿La Guardia Nacional en el municipio? ¿Qué es lo que ha pedido la gente, los mismos desplazados? Sí, lo piden todos, o sea, nos están pidiendo la Guardia Nacional en distintas partes, pero también es un proceso. Yo nada más quiero decirle a la gente que teníamos 10 mil efectivos de la Policía Federal. Para darles la seguridad al pueblo, ahora tenemos 70 mil de la Guardia Nacional, pero no nos alcanza, van a ser 140 mil y estamos formando, se están reclutando y capacitando nuevos elementos, es un asunto de tiempo. Es que se abandonó todo, se simulaba de que se enfrentaba el problema de la inseguridad, pero con operativos especiales, todo con mucha espectacularidad. A ver, se detuvo a este personaje, a este otro, pura publicidad y no se atendían las causas, ni tampoco se garantizaba la seguridad de la gente. Bueno, qué mejor ejemplo que el que sólo podía disponer el presidente de 10 mil elementos de la Policía Federal, o sea, ¿cómo con 10 mil elementos de la Policía Federal? Porque legalmente el Ejército y la Marina no podían hacer labores de seguridad, estaban impedidos constitucionalmente. Entonces, era un gran engaño, una farsa. Y agréguele que los encargados de la seguridad estaban al servicio de la delincuencia. Los conservadores quisieran que volteáramos a ver para otro lado, que nos diera amnesia o que nos quedáramos sin poder ver las cosas. Pero es gravísimo a ver en qué país sucede de que el jefe de la policía esté al servicio de una de las bandas de la delincuencia de mayor influencia en México. El brazo derecho del presidente, nada más que como si nada hubiese pasado y es gravísimo y ni modo que nosotros lo inventamos esto. O sea, o que es un asunto político. No, ya está el señor en Estados Unidos, detenido. Entonces, ese era un problema gravísimo el de esta convivencia corrupta de autoridades y delincuentes. Por eso yo pienso que vamos a avanzar, más que poco a poco nos dejaron una situación muy difícil, pero estamos trabajando todo el tiempo para esto. Y todo el tiempo, o sea, y Alejandro y la Secretaría de Gobernación están en esto y van a seguir todo lo que es derechos humanos, la protección a la vida de las personas. Todo esto es lo que más nos preocupa y ocupa, en eso estamos.